¿Qué es la danza? Es una de las expresiones más ancestrales que caracteriza la historia del ser humano. Se trata de un movimiento acompañado de un ritmo. Para mí, la danza es parte de mi vida, es una de las razones por las que me siento yo misma, es un lugar donde puedo ser libre con mis sentimientos y expresarme a través de movimientos. Fue parte de mi vida porque lo hago desde muy pequeña y siempre va a marcar eso una parte gran en mi corazón y en mi ser. Y la danza me enseñó que cada momento que baile lo haga con el corazón, no por obligación. Y gracias a la danza pude visitar muchos lugares. Y eso se lo agradezco a mis profesoras Luján, Paola y Victoria, que ellas despertaron toda esa magia tan linda en mi alma. Y a mi familia que también se emprendió en esta locura tan linda y principalmente a mi mamá que es la que me apoya en todo momento. Y bueno, ¿por qué yo bailo? Porque bailar es más que un sentimiento, es mucho más que solo mover el cuerpo. Es acariciar el alma, es hacer fluir y dejarse llevar a través de la música. Es demostrar que estamos vivos, que para esto nacimos, que nada nos va a imponer poder bailar. Y este hermoso arte también tiene beneficios, los cuales son aumento de memoria, una postura erguida, es un medio donde se puede eliminar el estrés, una fuerza de resistencia y una buena coordinación. Y hay una frase que dice que los grandes bailarines no son grandes por su técnica, sino que son grandes por su pasión. Que eso es lo que hace que mejoren día a día. Y una de las grandes tentaciones de los bailarines es que al escuchar música en cualquier lugar y querer bailar, justamente ya que me pusieron música, me pondría a bailar. Y bueno, después una de las experiencias que tuve fue participar en torneos internacionales y continentales en Orlando y Panamá, donde pude compartir con otros países su cultura y sus formas de baile. Pero lo que hizo que nos identificáramos fue nuestra pasión por la danza. Y eso es lo más lindo para poder compartir. Que esto es lo que lleva al mundo de la danza, compartir con otras culturas. Después también quería contar que a mí no me importa bailar en un escenario grande, chiquito, en una plaza, en la calle, porque es la misma pasión que siento bailar. Y mis profesoras armaron una ecografía que habla sobre una chica que es solamente humana y también tiene sentimientos y que también puede seguir adelante y al final termina con que sale victoriosa y puede derrumbar todos sus sentimientos y poder ser feliz. Gracias. 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 Gracias.